Eliminado el sonido De Roblox Pero porque parece que va a cámara lenta Muy buenas chicos y chicas soy Clau Y estamos en un nuevo video de Roblox Como muchos sabréis El sonido de Está desapareciendo de casi todos los juegos de Roblox Porque no puedo ganar dinero con esto Roblox paga el alquiler Pero si queréis una buena historia larga Mejor la de mi libro Roblox paga el alquiler Roblox paga el alquiler